El próximo 26 de agosto comienza finalmente la construcción de la Central Hortícola del Norte. Sin duda de que es una inmensa alegría para todo el departamento de Salto. Durante mucho tiempo, durante varias administraciones, siempre Salto tuvo como objetivo el poder construir en nuestra ciudad un mercado agrícola. En definitiva, la Central Hortícola es un mercado agrícola. Para destacar todo el rol que el gobierno departamental ha cumplido en estos últimos cinco años. La Intendencia fue un gran impulsor. La Intendencia, el año pasado, en el 2019, tomó la decisión de destinar 56 millones del Fondo de Desarrollo del Interior con destino a la construcción de la Central Hortícola como forma de dejar en claro el apoyo. En este mes, en este año 2020, en el mes de enero de 2020, siendo aún Intendente, se firmó con OPP un convenio por el cual OPP se obligó a transferir a la Intendencia de Salto 40 millones de pesos con destino también a la construcción de la Central. En este periodo de gobierno se hizo la licitación para la construcción de la Central Hortícola. Esa obra fue adjudicada a una empresa local. Todas estas etapas se fueron cumpliendo con mucho esfuerzo y lo importante es que, tras todo este proceso, hoy, con gran satisfacción, con gran alegría para el Departamento de Salto, vamos a poder apreciar el próximo 26 de agosto cómo comienza. Vamos a poder ser parte, testigos de esta obra tan importante para Salto como es la construcción, luego de mucho tiempo, de la Central Hortícola de Salto.